¿Cómo están amigos? Bienvenidos al capítulo número 14 ya de Telecinco Deportes, donde hacemos un repaso semanal de las principales actividades deportivas que se realizan en nuestra región y en nuestra zona costera. Y vamos a partir con el Día del Deporte, ya que diversos municipios y también el IND a nivel regional realizaron actividades en conmemoración con el Día del Deporte. Nosotros fuimos hasta la playa del Deporte, ahí en la recta Las Salinas, para ver la actividad que ofreció el municipio de Viña a través de la Casa del Deporte. Con el objetivo de sensibilizar a los viñamarinos sobre la importancia de la práctica de actividad física de manera regular, para mantener y mejorar tu salud y adquirir, por cierto, buenos hábitos de vida, la ilustre Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Casa del Deporte, celebró este fin de semana el Día Internacional de la Actividad Física, donde tuvo diferentes puntos deportivos en la playa del deporte. Esta fue una actividad que fue encabezada por la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, junto al director de la Casa del Deporte, Javier Aravena, y otras autoridades que acompañaron en esta jornada. Para nosotros, como ciudad del deporte, que nos hemos destacado durante muchos años, es importante estar hoy día acá en la playa del deporte, este lugar que ha sido posible que muchas ramas del deporte se junten acá en la playa, mucha gente participando, y por supuesto vamos a seguir manteniendo muchas clases, las que son todas gratuitas, así que es importante que la gente se informe. Y es que es tan importante la práctica del deporte, en una ciudad como Viña del Mar, que tiene un anfiteatro a disposición de todos los visitantes y habitantes, para disfrutar de las diferentes disciplinas deportivas, con una gran vista a nuestro mar. Ahí vemos la nota del Día del Deporte que se celebró en todo el país y también con hartas actividades en nuestra región. Y de la actividad deportiva nos pasamos al fútbol, porque Everton y Wander siguen compitiendo en el torneo de primera y de primera B. El equipo guanderino sigue muy bien en la tabla, encaminado como líder de la tabla de la primera B. Y Everton cayó en uno de sus partidos más bajos en lo que va de la temporada, ante la Universidad Católica. Everton de Viño del Mar se complicó en el torneo tras perder con la Universidad Católica. Y es que la falta de fútbol y la poca intensidad hicieron caer en la desesperación a este conjunto oro y cielo que nunca pudo plasmar un ritmo en el sausalito. Escenario donde terminaron cayendo por 2-1 frente al equipo cruzado. El resultado estuvo lejos de ser lo que el elenco viñamarino necesitaba en este campeonato, ya que la derrota nos comienza a rezagar en una tabla de posiciones, en la que ya se encontraban con unos partidos menos tras la suspensión del duelo ante Cobresal. Esta es una situación que ya hace pensar en el duelo de este día viernes, donde Everton de Viño del Mar se enfrentará a Curicó unido a las 20 horas en el Estadio de la Granja. Mientras tanto, el equipo porteño Santiago Wanderers goleó a Ñublense en el sur y todavía sigue invicto y es el puntero exclusivo de la primera B. En un partido de vital importancia para ambos equipos, tanto para Ñublense como para Santiago Wanderers, se llevó a cabo este duelo en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún y que culminó con una sólida victoria para el equipo porteño por 4 goles a 0, con un resultado que alarga el invicto para los porteños y que mantiene el torneo como líder de la primera B. Y eso indudablemente que a uno como técnico lo deja contento, porque la mecanización de movimiento y el trabajo constante hace que el día del partido todo fluya. Por eso nuestra forma de trabajar es como se juega se entrena y como se entrena se juega. Ahí vemos el repaso semanal de lo que fue la competencia para los equipos de nuestra zona municipal, Deportes Limache por su parte, también la competencia de tercera división sigue yéndole muy bien y logró sumar un nuevo triunfo. Y del fútbol profesional al fútbol amateur, porque se disputó aquí en el Estadio Atlético de Concon los partidos o la fecha de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Fútbol Amateur. Este torneo que reúne a los campeones y vicecampeones de todas las comunas de nuestra región tuvo a dos equipos de mucho arrastre popular en estas competencias, el Unión de Licias de San Felipe y el tradicional equipo de Unión Glorias Navales de la Asociación Achupaya. Veamos cómo estuvo ese partido. Unión Glorias Navales de la Asociación de Achupayas y Unión de Licias de la Asociación de San Felipe disputaron este partido de vuelta a los cuartos de final de la Copa de Campeones del Fútbol Amateur. En este partido de ida, el elenco viñamarino había ganado 2 a 1, dando un gran paso para acceder a las semifinales. Y en la vuelta, ante una gran presencia de público en las gradas, Unión Glorias Navales superó sin problema alguno a los concahuinos por 4 goles a 0. En este cuadro vencedor destaca la presencia de varios jugadores que llegaron a jugar profesionalmente o lo hicieron en series de cadetes en los principales clubes profesionales de la región. Entre ellos, el técnico del equipo, el ex volante de Everton, Carlos Medina, con una larga trayectoria en el fútbol profesional como jugador y también como técnico. Bueno, contento por lo que hicimos de visita y de local. Era importante ganar de visita y lo pudimos hacer. Y ahora de local ratificamos lo que hace este equipo, buenos jugadores. Jugamos bien y pudimos marcar la diferencia en el resultado. Contento por haber ya cerrado la llave. Estamos a puerta de conseguir algo importante que nosotros queremos como institución. Y hay que ir paso a paso. Ha sido un camino largo, pero hay que dar vuelta a la página rápido. Ya sabemos que estamos en semifinales y hay que enfrentar eso de muy buena manera. Sí, era un partido complicado, pero generalmente no nos vimos apurados en ningún momento. Allá ellos nos salieron a esperar siempre y acá pasó lo mismo, lo bueno es que pudimos matar la llave rápido. Mira, en el partido las dos llaves fue un rival muy duro más allá que acá. Allá nos costó mucho más. Mucho más en nuestro juego porque si bien era cancha buena, nosotros generalmente no jugamos en cancha de pasto acá. Y la cancha es un poco más pesada, ellos jugaban bien, metían, tenían más ganas. Y allá por suerte se nos dio el resultado que nos ayudaba a jugar un poco más de tranquilidad acá. Y acá demostramos lo que verdaderamente hemos hecho en todo el campeonato. Entre otros resultados este fin de semana fue Las Colinas y Montevideo que igualaron a uno. Unión Tocornal derrotó 4 a 2 a Monjas, aunque Monjas pasó a la final por penales. Y finalmente el destacado empate entre Unión Belladista y Las Higueras, dándole así la clasificación a Las Higueras a semifinales. Ahí vimos en la nota el repaso de lo que fue el partido de vuelta en el Estadio Atlético de Concon entre la Unión y Las Higueras, que tienen un verdadero equipazo para lo que es el fútbol amateur y que se instaló en instancias de semifinales. Y del fútbol amateur nos vamos al básquetbol porque Los Leones fue hasta Temuco para tratar de abrochar su paso a la final de la conferencia. No pudo y tendrá que jugar a esta hora, en este día miércoles, su partido en casa. El sexto partido que de ganar lo mete otra vez en la final y en caso de perder tendrá que volver a jugar el fin de semana en el sur para definir en un séptimo partido. El Colegio Los Leones de Quilpueca cayó en una visita ante Temuco en el quinto partido de la final de la conferencia norte de la Liga Nacional de Básquetbol. Y de esta forma se alargó la serie hasta un sexto partido. El cuadro temuquense se impuso desde el principio del partido quedando finalmente un marcador a favor de los sureños con un 94 a 88. Este miércoles a las 21 horas se llevará la revancha en Quilpue. Será el sexto partido y de ganar Los Leones clasificarán a la final de la Liga Nacional por segundo año consecutivo. En el caso de perder, la serie se definirá en Santiago el próximo fin de semana. Ahí vemos la nota con lo que fue la participación del fin de semana del equipo del Colegio Los Leones. Y ya en el capítulo de la próxima semana, en el capítulo 15 del próximo miércoles, vamos a ver si se clasificaron a la final y lograron pasar a Temuco o lamentablemente para los seguidores felinos quedaron fuera de competencia. En la otra serie, Ancud y Valdivia en un verdadero clásico del básquetbol subdireño están igualados, están con ventaja de Valdivia y también están en estas instancias decisivas. Nos vamos, esperamos que les haya gustado el programa y como señalamos habitualmente, escríbanos a nuestra casilla de correo electrónico para que vamos a estar difundiendo. Ya están iniciándose las competencias universitarias y luego las competencias escolares que estaremos reporteando para mostrarles en un nuevo capítulo de Telecinco Deportes. Nos vamos, que tenga una excelente semana. ¡Gracias!